Mami, terminamos los porches No se viste de Gabbana, pero el Dolce Recuerdo lo que pasó esa noche Tu pantalón pedía que desabroche Es que te mereces una super de estar Ese culito no puedo superar Odio a tu novio, me quedé super mal Llegó y te recanto como Superman Debes ser artista, tienes un fanático Más tú me llamas, no escapamos rápido Mami, somos legendarios Somos la pareja del anillo A este diablo le diste la sala Nos mueve y nos para, fumamos en la sala Cortamos los dramas los fines de semana Si yo gano, tú ganas Sale pa' la disco con la combi de Prada Debes ser un ángel que se te ve en la cara Eh, eh, estoy pensando en ti y tú también En un perreíto pegadito a la pared Llega a la disco con su combi de Prada Cojo de laAr Llega a la disco con su combi de Prada Ya whoa I gotłem Gracias por ver el video.